García a vértice del área, enganchó, centro pasado, Silva tapó Bijande García a vértice del área, enganchó, centro pasado, Silva tapó Bijande A centro de Silva, la bajó Pacheco, García A centro de Silva, la bajó Pacheco, García Le pegó, se la tiró a Deosa, se viene Deosa, se metió en el área de Osa, tiró de derecha, tapó Bijande Le pegó, se la tiró a Deosa, se viene Deosa, se metió en el área de Osa, tiró de derecha, tapó Bijande Nicolás Morro Sosa que quiere Ganó Sosa, se la llevó Se metió en el área Sosa, centro atrás Sacó esta gol No hay falta, insiste Fénix Con Ascurra, con Barros Esqueloto Y va por afuera Barros Esqueloto Y el centro rasante, ahí está Gómez, gol No hay falta, insiste Fénix Con Ascurra, con Barros Esqueloto Y va por afuera Barros Esqueloto Y el centro rasante, ahí está Gómez, gol Círculo, ahí viene el centro Pelota arriba, cabezazo afuera Círculo Ahí viene el centro, pelota arriba Cabezazo afuera Le dijo Ascurra, vino el centro Para el Uru, la dejó picar, le pegó de derecha Bihande, le dijo Ascurra, vino el centro Para el Uru, la dejó picar Le pegó de derecha Bihande Acosta Acosta va Acosta Tocando a la derecha Entró López Buen centro Nogar, que error Gol de Argentino Acosta Acosta va Acosta Tocando a la derecha Entró López Buen centro Nogar, que error Gol de Argentino Argentino de Quilmes Va para el Uru García La mató con el pecho Caramuto Pegó en el palo Argentino de Quilmes Va para el Uru García La mató con el pecho Caramuto Pegó en el palo Ganó Argentino de Quilmes Ganó Argentino de Quilmes Triunfazo Del mate quilmenio De la mano de Copribo En su vuelta A la dirección técnica Ha derrotado Por dos tantos Contra uno Fénix Aquí en Merle Un triunfo